Bueno, a ver, una vez he pegado esto, pues vamos a ver, a ver, ¿qué queréis ver? Una respuesta. Una, por ejemplo, porque era la Sara. Vamos a ver, a ver, una respuesta. O sea, la pregunta es por qué, casi no hay, ¿por qué, casi no hay? Hola, ¿qué me ha dedicado? La chica, no lo ha dado propósito, sino que es así. Me parece súper interesante, creo que en España no hay muchos pilotos, pero me parece súper interesante. Pero no se va a ver. Porque no hay muchos pilotos, pero no hay muchos pilotos. Y, a ver, yo tengo una discapacidad, llamada para el Celta. Y, a ver, yo creo que la universidad es el mundo, es el mundo, es el mundo. Y, a ver, yo creo que es el mundo. Y, a ver, yo creo que es el mundo. Y, a ver, yo creo que es el mundo. ¿Vamos a ver otro? Sí, sí, sí. ¿Por favor? Es que no hay nadie normal. ¿Y aquí sí que viene el normal? Bueno, espera. No sé si ya le escucho. ¿Qué está Blanche? Buenas noches, me llamo Elinio y los abogos de la piel. Mi nombre es la historia de la película de Perú. Es el de la película de la película, o por lo menos el primer evento de la película en la película. Gracias. 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 ¿Eh? Entonces yo creo que sí que plantean varias cosas como difíciles, ¿no? Como decimos todos, ¿no? Varias cosas. Yo creo que son varias cosas al mismo tiempo. Comunicarse, recibir respuesta, ¿eh? Que debe estar satisfecho, porque decíate lo que ha colocado. Es como un fondo, ¿eh? Por otros medios mucho más gráficos y quizá otra manera de comunicar. Es un sentido de comunicar igual que puedes escribir, ¿eh? Sin verte, o viote con fotos fijas, te puedes ver con una webcam, que es igual. O sea, que el hecho es comunicarse. Y otra cosa es, ¿qué contiene la comunicación? Y yo creo que esto está abierto a todo, ¿eh? A contar sus sueños y a ver. Podríamos hablar de sueños. Interesante. Dice muchas cosas interesantes este chico, ¿no? El anterior, parece que a mí, ¿no? Dice cosas muy interesantes, ¿no? Además, la manera de hablar que tiene, fijaros, es curioso, ¿no? O sea, se pueden ver muchas cosas por... Es una actitud, desde luego, no he visto toda la... Pero es interesante, ¿no? Dice muchas cosas, ¿no? Y la manera de hablar, ¿no? Y la manera, archipial, ¿no? De hablar. O sea, que hay muchas lecturas de lo que dice, ¿no? Y cómo lo dice. Y en qué momento lo dice, ¿no? O sea, que yo creo que esto es interesante, ¿no? Esto no lo ha dicho un poco, lo dice Adrián, y voy a ver qué pasa, ¿no? Para ver si lo podemos utilizar eso en clase. Creo que estas cosas se pueden utilizar en clase porque dan lugar a la reflexión, a la comunicación y al debate. A ver, más cosas de lo que dice el chico. ¿Qué os parece? ¿Qué dirías? ¿Cómo le contestaríamos? Que tiene razón, que hay poco... La verdad es que hay poca comunicación. Hay poco debate. Yo creo que esto es interesante, ¿no? De otra manera, esto... No hace mucho que está... Que está en marcha, ¿no? Y ahí, fijaros, lo decíamos antes, muchísimas maneras de... ¿Eh? Misas de distribución. Perdón que lo repita. Se sale grabando. ¿Eh? Esto lo podemos poner en el troquedor. No sé si aquí también, pero... Esto, el troquedor, que tiene que ver con una clase de documentación. Esto... ¿Por qué no se puede colgar? Aunque luego... ¿Por qué no se puede publicar? Estamos en una clase. ¿Eh? ¿Cómo podríamos comunicarnos? Que es el módulo 3. ¿Lista de distribución? Por favor. Por favor. Wikis. Foros. Chat. Sea síncrono o asíncrono. Sea en tiempo real o en diferido. Está lo mismo. Son maneras... Son formas de comunicación. Blogs. Portales. Canales. Redes. ¿Qué más? Blogs. ¿Me dejo algo? Videoblog. Todo lo que estamos viendo. Formas de comunicación. A ver... Borja, tú has levantado la mano o te has visto? No, que yo creo que... Lo digo para que me escuchen allá atrás. De aquí... Si no te oyen... Y eleva un poquito el trozo de boca. Porque la cámara... Que... Yo creo que... O sea, la principal diferencia que hay... De por qué aquí en España no... O sea, no hay tanta cultura de... De videoblogs y de contestaciones. Así en español. Y eso. Es por... Realmente la diferencia de cultura. De los países europeos más al norte. Con un clima más... Pues más frío. Que hacen que se queden como más en casa. Y por eso... Tienen otro tipo de relación. Que la que hay aquí. Que es más cultura de bar. Cultura de tapeo. Cultura de que si te apetece hablar con alguien. Realmente te vas a la calle y hablas con él. O sea, no está tan potencia. O las comunicaciones en cuanto, por ejemplo, videoconferencia o cosas de esas. Porque lo que se prefiere aquí es ir cara a cara. O sea... Igual que a lo mejor allí en... Pues en el resto de los países de Europa. Te entiendes más a ti mismo. Por... Mismamente el tiempo que te... No te permite salir tanto días a la calle o tanto. Entonces te... Te hace recurrir a esas cosas. ¿Qué opináis que no sé? Ficados en una... Una autóctona de análisis para añadir más... Más pica que a la cosa, ¿no? Eh... Hay universidades que están rodeadas de montañas y casi no pueden salir de ahí. Por ejemplo, Mérida, Venezuela. La UNA, la Universidad de Los Andes. Vengo a la superestad de ahí. Rodeado de montañas. Por todos los sitios. Incluso el avión... Cuando llega tiene que dar un frenazo. Que se te sube. Que se te sube. Que se te sube. Pues claro, la pista es tan pequeña. Baja el avión. Que va muy alto. Que tiene que sube. Viene de Los Andes. Es una luz impresionante. Además tiene que estar en la nieve. Es muy precioso, ¿no? Entonces baja... Y claro... La pista es pequeña. Entonces da un frenazo impresionante. A ver si no se salga. ¿Eh? Entonces... En la UNA, lo que sea de Los Andes, claro... Hay ordenadores... Potentísimos desde hace mucho tiempo. ¿Eh? Y la verdad es que claro que están... Lo que tú dices, ¿no? Se tienen que comunicar de alguna manera con el exterior. Entonces, claro... Hay un proliferado desde hace ya mucho tiempo. Las telecomunicaciones. ¿Por qué necesitan de salir? ¿Por qué necesitan de salir? Y de hacer cosas del exterior a través de... De los satélites, etc. Y en... ¿Queréis decir algo vosotros? Que quise por generar cosas como lo de vosotros. Animados a hacer tocar su vida. Por hablar. ¿Alfonso? ¿No te querías hablar antes? ¿Y otra parte, claro? ¡Vamos, a fuerza! ¡Vamos! 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 por internet y la jota, vamos a ver, Universidad Complutense de Madrid, personas de 18, 19 años, por ejemplo, 18, 19, 20, más o menos, año arriba y abajo, digo, con la ficha de ustedes y la secundaria, 89, 20, 25, etc. Por favor, que estéis en un mundo a ustedes 10, ¿qué pensáis de todo esto? O sea, os afecta, os apiega, os provoca, os pone. A mí lo que dicen, la verdad es que fijaros en el llamado, lo que provoca es, o no, porque la gente que se conoce además a través de los medios de comunicación, porque son a través del chat, a través de la gente que no se conoce, vamos bien, que no se conoce personalmente, a veces que pueden utilizar fotos, vídeos, incluso hasta no hace mucho, esto no lo podemos hacer, esto hace 50 años, esto no existía, y no se hace, la gente se conocía y quedaba personalmente, como sabéis, incluso gente que hasta se ha puesto a medio conjunto, o sea, se conocía a través de las redes. Eso pasa en el chico. Y funciona bien o no funciona bien, la gente se comunica. Yo cuando he ido, en experiencia personal, experiencia personal, yo cuando he ido a la ULA, que decía, a Venezuela, a Chile, a varios años, y yo decía, a ver, escribo, pero es un poco, un poco para la lectura, no, que es decir, vamos a ver un caso. ¿Por qué no organizamos un seminario de organización multilégico? ¿Por qué no también hacemos un seminario de cinco días en la Universidad de Madrid? Y ustedes, pues le pagan el alojamiento, ¿eh? Los viáticos que dicen aquí, para poder comer, y el alojamiento, que es un colegio universitario, lo que sea. Yo he viajado de las, tengo que unas 15 veces más o menos que he dejado por ahí, en este país, y ha funcionado así, ha funcionado así, muy bien, y luego he llegado de allí, y te conoces, y ya guardas además de una, vuelves, y incluso te relacionas con el caballero, y incluso ya lo vas a tener aquel, ¿entendido? O sea, esto es la comunicación de los grandes, de las redes, ¿no? Y ahora, pues, con más razón que a nuestro poder ver, y fijaros, otra experiencia, y ya con esto ya vamos a tomar de lo que respecta a mí. Hemos comprado los puestos, acá al departamento, ¿sabéis para qué? Porque estoy dirigiendo tres tesis a mexicanos, y claro, son ritmos distintos, se vive de distinta manera, pues, ya también como en canarios, que no lo digo con ánimo de crítica, es otro ritmo vital, es otro ritmo vital en todos los sentidos. Por favor, por favor, me quedan 10 minutos, no estoy y terminamos 60 minutos. Es otro ritmo, entonces, una manera de provocar, casi de provocar, si yo le digo mis tres doctorandos mexicanos, bajaros el MySpace, precisamente, lo he bajado porque ahí puedes descartar vídeo y audio, pues, hablo por teléfono, gratis, por teléfono, gratis, por teléfono, no gratis, la gratidad, mucho más que coger el teléfono y pagar la telefónica, o a horas, o a quien haya que pagar, mucho más horas. Bueno, pues he comprado los webcam, he bajado el software gratis, y a partir de que lo tengáis tal hora y de la semana que viene, les digo a los mexicanos, bajaros el MySpace, que es gratis, y a tal hora, por ahí son seis horas menos, que están ahora cumpliendo, seis o siete, engancharos ahí, como este señor de bandía, y vamos a hablar de la tesis doctora, porque el correo ya no funciona, enviarme material, no hay material de envía, pero a veces pasa un mes y no me envía material de la tesis, es gratis, una manera, es esta, esto obliga más, es decir, a tal hora vamos a verlo, y vamos a ver qué dudas tenéis, como si estuviéramos presentes, claro lo importante que es esto, es importante, es importante, esto vende más, comunica mejor, comunica de otra manera, mucho más que un correo, mucho más que un correo, a ver, casi. Es decir, cuando la webca, muchas veces, por ejemplo, si tienes una videoconferencia, si empiezo a grabar la red, y es bastante difícil instalar una conversación como si, o sea, como debería ser, también se hable un montón de veces que pongo la webca, pero termino escribiendo con la vida, y ya vale, que no puedo hablar, y empieza a cortarse la red, y escribo, sí, me veo, pero ya no, todavía... No solo en tu colegio universitario. ¿En mi residencia? No, perdón, en mi residencia. A veces, a lo mejor en la que se le dio la residencia, no lo vemos. ¿No sé lo que hay que seguir? No sé, que tú misma me dijiste ayer o si no pasara, que me dabas un practicador aquí, con un penjai, porque no funciona bien la red de sus residencias. Yo hablo de situaciones óptimas, por supuesto. No sé, que no es solamente la red de sus residencias. Por favor, que no es solamente la red de sus residencias. Bueno, que ya que dice, sé que no es solamente la red de sus residencias, porque hay muchísimos sitios que no va, porque yo quiero un barrio y llega bastante bien la red de sus residencias, y no van a... O sea, que trata de hablar veces con alguien y no es por eso, porque no es bueno, porque no lo hemos terminado se creyendo. Así que no creo que se va a dar solamente la red de sus residencias. Ya, bueno, sí. Hay distintos motivos y problemas para que no haya activajos, que no haya activajos, que no lo sé, que no lo sé. Pero fijaros que, como mal menor, con la imagen que las llevamos, con la voz y el audio, o menos, porque es que está más o menos, por favor. Pues aquí se puede, el audio también, el audio, el audio transmite, el audio comunica, más que a veces. Pero es que yo creo que, aunque funcionase a la perfección, no necesariamente la aparición de un medio tecnológico nuevo implica que va a utilizarse, porque en este caso, por ejemplo, esta gente, para mí, en mi opinión, está perdiendo absolutamente el punto de lo que debería ser un videoblog, porque no aportan nada en el sentido de visual, todo lo que pueden decir, lo podrían haber hecho de forma escrita, y sería incluso más cómodo, tanto para el director como para el que lo hace. O sea, yo realmente, todo esto, el video este que antes ha durado 8 minutos, si lo hubiese escrito, realmente el panorama visual no aporta nada más que el poder ver su cara. Si lo hubiera escrito, lo habría podido leer en 12 minutos. Él también lo habría podido escribir más rápido y publicar más rápido. Y, no sé, debería ser algo más que implique montaje, que implique una comunicación más visual, más... Bueno, es un punto de vista, por supuesto que hay que tener en cuenta, pero no me diría de pronto hay algo más. Si vemos las estadísticas, el uso de los métodos de comunicación, leer 8 minutos, o sea, pasar a escribir, alcanza. O sea, la mentalidad multimedia de hoy en día, es lo que afecta a vosotros y a mucha más gente, es muy de televisión, es muy de pantalla. Y seguramente esto, estoy de acuerdo contigo, pero quizá esto comunica de otra manera que atrae a mucha gente. Y hay que pensar en usuarios. Por eso el periodista que ahora se arroja a la calle a buscar información es un periodista multimedia. Porque el periodista tiene información pensando en todos los medios, a mí no se puede ver que tiene su multinación, empresa multimedia. Que es esa información, enviarla, utilizarla en la presa escrita, en la radio, en la televisión, en los canales llamáticos por internet, en internet, en los canales de esa gente. Es decir, ¿de acuerdo? Pero a mí no me parece súper parcial. Es decir, llega un agente, pero no llega a todos. Sí, claro, pero si se adaptase uno mejor al formato de vídeo, se podría llegar tanto a unos como a otros. Tanto a la gente que busca algo más, al pasar al formato de vídeo, como la gente que no está acostumbrada a ver, vamos a ir cansando de ver qué vídeo que te aporte. No sé, quiero decir eso, cuidando más la relación al formato de vídeo, se podría llegar a algunos sectores. Tanto a la gente que prefiere verlo en vídeo, como a la gente que prefiere leer, pero que el vídeo lo pueda aportar con eso. No sé, no sé. No sé, que se edite, que te cuente algo, aparte de lo que te está contando la voz, aparte de lo que son los datos que podrían estar escritos, que la aporte hago visualmente. No sé, por ejemplo, en el primer vídeo, el chico incluso ha dicho una fecha y la hora. Eso se puede comunicar, no sé, de otras formas visuales, más de acuerdo con los formatos de vídeo, que sencillamente diciendo el día 20, eso más un show de amadurado. Pero fíjate que tú, Alberto, estás hablando desde un punto de vista que un criterio a mí me parece muy profesional. Pero esto lo ve muchísima gente que no es, a lo mejor, bien estudia. Bien profesional. Y quizá piensa de esa manera. Fíjate, a lo mejor, a mí, incluso me ha divertido con ese vídeo, por la manera de expresarlo, por la manera, es otra manera de comunicar, por las expresiones utilizadas. ¿Cómo lo termines en sones de la escritura? No se puede. Ni con emoticones, ni con gráficos. Claro, que es que la comunicación es muy dispara, es muy variada. Y yo te estoy diciendo aprovechar lo que genera todo tipo de comunicación, no solamente el mensaje, que creo que es lo que te refieres, sino no el significado, sino también el significante. ¿Sería? Aprovechar todo. De acuerdo que va a pasar más cosas, de por la forma de hablar, de por la forma de hablar, pero se queda en medio camino, de todas formas, podría intercalar con la luz. O sea, según he estado contando los resultados de la búsqueda de videoblogos en español, podría haber intercalado imágenes de la web, o por el estilo. Claro que eso es un antecedente, debe ser un video posterior. De una adicción a postproducción, exacto. Y yo creo que la instantaneidad que supone el futuro, eso es lo que la realidad se está transmitiendo. La instantaneidad, o sea, la instantaneidad, el directo, el directo. Pero como es, imaginaros que esto lo está haciendo con internet. Sí, pero los videoblogos de todas formas tampoco los transmitan en directo, no es necesaria tanta realidad, si quiero decirlo a hablar, pero no es el directo. Entonces, estás obligando a los clientes de YouTube que eso le diga, eso lleva tiempo. Imagínate que lo pudiera hacer lo que no es el equipo que debe haber ahí. ¿Sabes qué? El 8 abajo de todo el momento, lo que hace muy bien, pero creo que no es el lugar para hacer lo que hace. El sentido que tiene eso es precisamente con la instantaneidad, la improvisación, qué sería mal, mucha musiquita de fondo. O sea, es otro nivel, es otro ambiente, ¿no? Por supuesto que estaría mucho mejor como tú dices, pero imagínate. Y que incluso lo hiciera el mismo chaval que habla, que diga, bueno, ya lo voy a enseñar esto, pero mucho más bonito para que os llegue mejor y os ponga en paz. ¿Entendéis? Yo creo que es distinto, porque son distintos medios de formas de comunicarse. pero a mí, yo estoy tan claro con lo que nos dice, porque estamos aquí en la diversidad y más, porque, no sé, trabajamos en la capitalera, ¿no? ¿Quieres intervenir? Si yo le dices, por favor. Eso es lo que dice en Instagram, yo tengo vídeos, con los gastos, están editados, son 2000 caras, ¿no? Sería un poco simple. Claro, yo te cuento vídeos, tengo un montón, y están todos editados, y un poco ya hay, cuidado. Es lo que dice él, ¿no? ¿Los tienes en YouTube? Sí, sí. Tampoco cuesta tanto, pues ya no, porque eso es un aburrimiento, para mí. De hecho, creo que el vídeo de Xenny, que es un aburrimiento de YouTube. De hecho, creo que respondiendo al tema, que he tratado al primer vídeo, de por qué no hay apenas vídeo blogs, al urbano, o sea, más en inglés, son más visitados, y todo eso. Es más, porque, eso, se han adaptado mejor al medio. Yo he visto vídeo blogs en inglés, que, eso, están más cuidados, en el aspecto visual, son más entretenidos, llegan a más público, por lo tanto, tienen más éxito, y se mantienen, pero, con cosas como esta, ya digo, no veo, la verdad, motivos, para hacer el vídeo blog, en principio, y tampoco, tampoco de los futuros. Bueno, YouTube, nosotros no tienen unas normas, mínimas, para colgar, cosas, la vez, no quiero, o hay gente, o hay gente, o hay gente que no publica lo que quiera, parece ser que esto está abierto, ¿no? Cada uno publique lo que quiera, ¿no? Y como quiera, publicar, ¿no? o que una cosa, perdón, un matiz, que creo que os viene bien, hoy he leído en el periódico, he leído, que se puede incumplar, o sea, que puede haber cosas que se eviten por internet, que se pueden ver mal, a propósito, o sea, que se pueden manipular, para que no se vean, venía hoy en el periódico, diciendo que hay, imitaciones, y fraudes, de cosas, de productos, y de cosas, que se venden por la red, y que no se quieren, porque no lo he leído muy deprisa, pueden impedir que se vea bien, para que la gente no se entere, lo que se está cometiendo ahí. O sea, que lo mismo, hay cosas que se venían también, como una censura, una censura, a la protección del doctor de lo que sea, perdón, no, yo iba a decir nada, que lo que han hecho de las acciones que tuve, cuando pones un vídeo, en un vídeo, pones un vídeo que, por lo menos, un empate de un episodio, de una serie, o un pronto de película, y eso, hay veces que te lo sancian, y te quitan, te pueden manejar la cuenta y todo eso. ¿Y quién sanciona? O sea, ¿quién puede controlar, bueno, ya sé que hay una internet society, que controla un poco lo que es internet, pero no sé exactamente, hasta qué punto, se puede evitar, ¿quién se puede evitar? Si te pillan, si te pillan, si te lo quitan, si no te pillan, no hay un vídeo, o sea, todavía, que no están ahí, Porque, bueno, ya lo que hemos leído también todos, que el Sancosillo, Francia, se va a hacer que se parezca bien, pueden, porque, claro, todo está como codificado, se puede saber cuando recibes algo en casa o te descargas, casa donde sea, la procedencia de eso, porque eso está controlado, y se puede impedir que te descargues cosas, en Francia, se ha empezado a hacer, una manera de evitar el, bueno, de feria de copiar, ¿no? A ver, alguna pregunta más, que estamos a un minuto de la doce y media, ¿Listo? Yo, lo que quería decir es que, por ejemplo, hay, si, 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 los videoblogs, de los periódicos, la calidad es bastante mala, yo no quiero pensar, como puede ser, un videoblog, creado por un, por un usuario de internet, o sea, quiero decir, si en el país, el yo periodista este, que hay inundaciones en Granada, y sale, o que está, realizando en Granada, y sale un tío a la ventana, y clara con su cámara de video, ¿cómo está realizando? Lo envía al país, y el país lo publica, tal cual, lo que me dice, con lo que está haciendo la gente de internet, tenés detrás al medio, tenés detrás, al, 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 bueno, yo sugiero lo siguiente, vamos a ver, yo no sé si esto es un videoblog, lo que está romiendo, si esto es un sitio, es un sitio, a través de un canal, pero ahí, eso no es, no es un documento elaborado, y ahora voy por esa línea, ¿no? No sé si esto, se puede considerar, como un, como un video, un trabajo en video, como un documento en video, no sé si me explico, porque se ha elaborado aquí, no hay una elaboración de la inflajación, no hay una edición, no hay una, a que todo eso está muy abierto, a poder, a poder, pues no sé, derivar en muchas cosas, ¿no? Bueno, queda pendiente por ver, el miércoles que viene, esto, os he dicho, el MySpace España, que lo hemos entrado a verlo, y yo invitaría, a quien quiera de vosotros, si queréis que veamos, queríamos hacer cosas en clase, que tengan que ver, con eso que estamos hablando, ¿no? Este compañero vuestro, ¿cuál es su nombre? Está junto al chat. ¿Cuál es su nombre? Ah, Boris. ¿Tú quieres presentar a ti algo, como tú has dicho que has, has colocado cosas en YouTube? ¿Quieres mostrar algo? ¿Quieres, para, digo, para completar lo que hemos hecho aquí? Hombre, tengo videos, los amigos que vienen, si queréis, no quiero dedicar mucho más que no sé, porque va a ser de verlo. Si es que es como un uso, es que hay que verlo. Sí, sí, es que hay que ver las cosas, si hay que verlo. Lo digo, llegamos a la diferencia, de algo así, y algo más, es que no, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, no, 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 no. Gracias.